La gasolina está carísima, no te puedes dar el lujo de estarte 5 o 10 minutos parado en un solo lugar con el aire acondicionado prendido, con todo esto que te está generando un desgaste de combustible, que está carísimo. Pero además de estos problemas que dices de las vialidades, influye también el hecho de que Cancún es una de las ciudades del país que tiene mayor número de vehículos per cápita, por llamarle así. O sea, aquí hay más. Las agencias automotrices de Cancún venden lo que no venden en ninguna otra ciudad del país. Y hay agencias de todas las marcas, de todas las marcas en esta ciudad, con un mercado muy chico. No sé cuántos vehículos hay en Cancún. Estos congestionamientos son un atentado a la seguridad. En el periférico, en las zonas de congestionamiento de otras ciudades, es el punto donde se aprovecha para el asalto o para pegar un chicle y marcar a alguien a quien ya se le vio con algunas alhajas y tal y tal, para que más adelante resultes asaltado. Entonces, esto, vea usted, se ve tan simple y es verdaderamente amenaza. Ahora sí empiecen ustedes y ya nos callamos todos.